¿Qué es el cambio de mentalidad? ¿Qué es el cambio de mentalidad? Yo creo que el arranque de un negocio rural con base tecnológica está asegurado. ¿Qué es el cambio de mentalidad? El cambio de mentalidad va a ser la posibilidad de obtener datos de ese mercado muy importantes para la toma de decisiones. A día de hoy el consumidor es plenamente digital, vas a poder saber qué le gusta, qué no le gusta, sus opiniones, sus comentarios, sus reviews y esto es algo fundamental y que hasta hace pocos años no se tenía. Y la tercera gran ventaja va a ser, sin lugar a dudas, el aumento de la productividad y con ello también de la rentabilidad. Usando las nuevas tecnologías no solo para vender sino también en la propia gestión de tu negocio vas a crecer mucho más rápido.